Y ya viendo la crisis que había, empezó por el 2008, y se repitó, él lo que hacía era seguir a personajes Yo pienso buscar información, y al fin de cuentas, el detective más o menos es la misma historia Entonces un poco por ahí, y luego la manera de contarlos es un poco periodísticamente Aunque si te das cuenta, casi todo es diálogo, no solamente las entrevistas Hay muy poquito que sea solo de estas páginas Valle, que se llaman, en los cortes de recreas, en los paisajes Hay un poco de esto, esto va, es muy continuo, parece que estás siguiendo un recortario No sé si es bueno o malo, pero es así Gracias 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 Gracias